¡Aú, aú, aú, aú! Para subir a tu nido, la verdad va a no palomar, para subir a tu nido. Me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y acompañarte venido. Me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y acompañarte venido. ¡Chumba, chumba, chumba! Ay, mira, estaba durmiendo, y a mí me llamo Narmito. Ay, mira, yo estaba durmiendo, y a mí me llamo Narmito. ¿Y a qué te dijo? Me dijo que yo viniera, me dijo que yo viniera a parrandear con Tatito. Me dijo que yo viniera, me dijo que yo viniera a parrandear con Tatito. ¡Que se corre! Dame la mano palomar, para subir a tu nido. Dame la mano palomar, para subir a tu nido. Me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola. Habla, a ti nido, a ti nido, a ti nido. Y a ti nido más, te quiero pa' bailar, pa' gozar. A ti nido más, te quiero, a ti nido más. A ti nido más, te quiero pa' bailar, pa' gozar. ¡A ti nada más! 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 ¡A ti nada más!